Si creías que el Gran Combo es la única agrupación salsera con el término combo, pues estás equivocado, ya que el Gran Combo nació de una agrupación con ese mismo término, pero hubo una que le hizo la competencia de tú a tú. Y sí, también fue un combo. Quédate para conocer qué sucedió y cuál fue el desenlace de esta historia. Te llevarás muchas sorpresas. Una de las orquestas más reconocidas en el universo de la salsa, sin lugar a dudas, es el Gran Combo. Con una gran cantidad de éxitos reconocidos por todo salsero, sin duda se ganaron su lugar en la historia del género. El Gran Combo en términos de series norteamericanas, si es que cabe la similitud, vendría a ser el spin-off del mítico Cortijo y su combo. El Gran Combo se formó por la separación de varios músicos disconformes por los problemas legales con los que contaba Rafael Cortijo e Ismael Rivera, y que estancó a la orquesta, por lo que el grupo se fragmentó en dos, quedándose unos con Cortijo y otros al mando de Rafael y Tierra. Este último, con un grupo adicional de músicos, daría inicio a la hora llamada Universidad de la Salsa. Como dado, se dice que el compositor más fructífero de la salsa, Tita y Curet Alonso, por la amistad que tenía con Rafael Cortijo, le dio un tiempo de vida de no más de tres meses. Lastimosamente para él, y para Beneplácito de los amantes del género, eso no llegó a ocurrir. Lo que sí llegó a ocurrir, es que el Gran Combo no llegaría a grabar ningún tema de Tita y Curet. Si bien es cierto en el ambiente musical siempre hay rivalidades, es aún más duro el enfrentamiento entre mismos compañeros. Y aquí hay un nombre que muchas veces pasa desapercibido, o en su caso quizás infravalorado, pues le dieron muy poco valor a lo cosechado con el paso del tiempo, y es el nombre de El Combo de la Yerda. La salida de músicos de Cortijo y su Combo, da formación al Gran Combo en el año de 1962, y durante 20 años pasaron algunos cantantes. Este lapso de tiempo fue casi sin contratiempos para el Gran Combo. Aunque ya para el año 1977, con la salida de Andia a Venezuela, más precisamente a la dimensión latina, en reemplazo de nada más y nada menos que Oscar de León, se pudo apreciar un pequeño conflicto entre el Gran Combo y el niño de Trastalleres. ¿Quién era la estrella del Gran Combo? Por conflicto me refiero a pullas lanzadas entre canción y canción, y esto vino de un lado y del otro, lo que también es conocido como tiraera. Esto se volvería a dar y con un grado un tanto mayor de agresión a partir del año 1982. El Némesis del Gran Combo, el Combo del Ayer. En el año 1982 se realizaría una celebración en conmemoración por el 20 aniversario del Gran Combo, la cual contaría con músicos y cantantes de la etapa inicial como Roberto Roena en los bongos, Martín Quiñones en las congas, Elían López en la trompeta, y Milton Correa en el timbal. Como broche de oro se encontrarían en las voces la primera gran delantera que tuvo el Gran Combo. Hablamos de Pellín Rodríguez y de Andy Montañez. Para esta etapa Andy y Pellín ya venían con una trayectoria no solo reconocida en Puerto Rico, sino en Latinoamérica, por el éxito que tuvieron con el Gran Combo y por sus pasos en Venezuela, que extendió mucho más la fama de ambos cantantes. El evento tuvo tal éxito que se hicieron propuestas para seguir realizando shows. Paralelamente, Rafael Itier lanzaría su álbum Nuestro Aniversario, el cual al ver lo que afuera de la agrupación ocurría, coloca como su caballito de batalla el tema titulado Aniversario. En la canción que da título al disco, Jerry Rivas junto con Charlie Aponte, cantan lo siguiente. Nuestra gran agrupación la han querido destruir. Pero no nos achatamos, es como el moribibí, no muere que no. Acá ganan y ojo chino son, cosas buenas del pasado. Y el caballo pelotero, que nunca hemos olvidado. Y que no, y que no, y que no. No nos guillamos de generales, somos humiles y ustedes toditos lo saben. Esto evidentemente no gustó a los pioneros, que al ver la aceptación del público y rememorando viejas actuaciones en la tarima, se propusieron lanzar ellos mismos su disco. Este saldría para el año de 1983, titulado El Encuentro. Así nació oficialmente el Combo de la Guerra, en clara referencia a la primera etapa del Gran Combo. Para ese entonces, Andy Montañez ya había vuelto al ruedo, para hacer crecer su nombre como artista solista. Como podemos apreciar en registros subidos al YouTube, Andy Montañez estaría inicial y posteriormente en shows televisivos y presentaciones en vivo, cantando temas junto con el Combo de la Guerra, en su mayoría canciones anteriormente ya grabadas por el Gran Combo. Sin embargo, él no grabó ningún tema con el Combo de la Guerra, como muchos erróneamente creen. Volviendo al Combo de la Guerra, ya para el año de 1983, la orquesta se consagraría como tal lanzando el LP El Encuentro, disco grabado casi enteramente por Pellín Rodríguez, con excepción de un bolero muy famoso, cantado por Martín Quiñones. De este LP se desprenderían éxitos como Los Sentimientos del Alma, Siempre Estuvimos Aquí, Irremediablemente Solo, tema original de Bobby Capó, Con un caluroso aplauso, nosotros cariñosamente le llamamos el asesino del bolero, vamos a recibir con un aplauso Martín Quiñones. Estoy solo, Irremediablemente... Voy, tema original del Gran Combo, tema regrabado. No soy de piedra, bolero. Y los temas que encabezan cada lado del LP son En el lado A, Verdadero Aniversario, En el lado B, El Combo del Ayer, La Tiraera. El verdadero aniversario es precisamente donde comienzan los jabs hacia el Combo de Itier, ya que el nombre del título hace alusión precisamente a que ellos son los verdaderos fundadores, además que es un golpe al número bandera del LP del Gran Combo, llamado Aniversario, donde el coro regona lo siguiente. Hoy toditos juntos estamos celebrando con orgullo... Verdadero aniversario, sentimiento diario... Veintipico de años de estar cumpliendo bien la misión. Recuerdo con sentimiento cuando el Combo del Ayer tocaba las melodías que lo ponía en movimiento. Santa María, librado de todo mal, amparo de la señora de ese terrible animal. Hoy el Combo del Ayer goza de más... Y en aquel tiempo, señores, todo el mundo nos quería... Ahora queda demostrado que este Combo del Ayer contra vientos y mareas nos logramos mantener... Este tema fue escrito por Titecuret Alonso. Pero el golpe de Knockout viene en el segundo tema que lleva por nombre el mismo nombre de la orquesta, el Combo del Ayer. Donde casi de inicio a fin le dan y no consejos al Gran Combo. Claro, sin decir explícitamente su nombre. Nosotros somos fundadores del padre Combo aquel que en su tiempo fue y acabó. Ahora lo que queda del otro Combo son los suspiros de algo que pasó. Este es nuestro don seguir con el ritmo. Este es nuestro Combo, el Combo de Ayer. Ya tú puedes ver que aquí estamos todos los del viejo Combo sonando otra vez aquí estamos todos otra vez en el Combo de ayer y el que se fue no hizo falta tampoco hizo falta usted oye Quito vele lo confuso y es todito para usted. Este LP llegó a ser bien posicionado en las emisoras puertorriqueñas y el Gran Combo llegó a sentir el remesón al competir a la par con los pioneros del mismo Combo, muchos excompañeros de la orquesta, ambos hijos del Padre Combo. El Combo de ayer grabó dos LP más aumentando la cantidad de éxitos. Para su segundo LP lanzado en el año 83 trajeron un cantante estrella para reforzarse que fue el negrito del sabor Luigi Tuxidor el mismo que inmortalizó éxitos como Nací Moreno el apio todo el mundo escucha en orquesta de el rey del bajo Bobby Valentín ojo el dato esta canción fue compuesta y grabada anteriormente en su etapa de solista por El Bigote que canta ex Sonora Matancera hablamos de Bienvenido Granda cuando yo canto una rumba todo el mundo escucha porque tiene ritmo y melodía fin del dato y anteriormente con la sonora ponceña de Kike y Papo donde grabó éxitos como Fuego en el 23 La Pobreza y Yo Noche como Boquelobo y un poquito de agua fría El Pío Pío entre otros Luigi y Aduo con Pellín grabarían el éxito El Viento Me Da Además de temas como Añorando a Miguel Cruz ex bajista del combo ya fallecido Elegir Palacotorra Ojos Chinos en su mejor versión según muchos salseros Con Valor y Fe cantado por Luigi Texidor entre otros Ya para el año 84 al parecer bajarían las revoluciones y lanzan un LP que es más un homenaje a los temas iniciales del combo Como primer número se encuentran Van Bien de la autoría de el antes entre comillas enemigo Rafael Itier Lastimosamente este sería el último LP grabado bajo el nombre de El Combo del Ayer Pues en el año de 1984 La Salsa y el Bolero pierde a uno de sus más grandes exponentes muchas veces infravalorado como Pellín Rodríguez que con su peculiar voz su focosidad y espontaneidad se ganó al público Dando fin así a la orquesta que por un lapso corto de tiempo nos hizo recordar esos inicios del gran combo grabando temas con un estilo un poco más fiel al del mítico cortijo haciendo volver a bailar al público con canciones que hoy en día son emblemáticas sus tácticas de ataque no hicieron más que revolver por un momento el gallinero para aumentar las ventas y generar expectativa entre los salceros lo que pocos salceros saben es que aún quedaban en pie algunos músicos como Milton Correa y Martín Quiñones quienes al mando de Héctor Santos director de la orquesta junto con otros músicos le dieron continuación al combo del ayer esta vez bautizándola como el combo de siempre en honor a Pellín Rodríguez pues en presentaciones en vivo con el combo del ayer indicaba que este era el combo de siempre el combo de siempre tuvo como delantera Alberto Blasini quien venía con una trayectoria musical en Nueva York Rafi Rodríguez hermano de Pellín quien intentó continuar con la senda de la familia y a Ismael Rivera Jr hijo de Maelo grabando un LP en el año de 1985 al poco tiempo sale el hijo de Maelo y el hermano de Pellín y fueron apareciendo varios cantantes entre ellos Tempo Alomar que si no sabes quién es él pues en los años 90 al mando de Roberto Roena y su Apolo Sound grabarían un éxito sensual más recordado en Sudamérica que en el propio Borinquen pero esa ya es otra historia gracias por ver el video si te gustó apoya esta nueva propuesta dándole like al video suscribiéndote comentando quizás si es que hubo algún dato que faltó y claro compartiendo pero si no te gustó quítate de la vía perico ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!